En las redes de Telemedellín estamos hablando de Instagram propiamente. Ustedes pueden encontrar ya los videos de las personas que se quieren ganar el saxofón. Ustedes nos están ayudando a elegir a esa persona para que por fin se lleven ese saxofón y que ustedes ya puedan decir, quiero y creo que el que se le va a ganar es este. Y usted vota por la persona. Así que vayan de una vez a las historias en Telemedellín en Instagram. Aleja, le voy a hacer una pregunta incómoda. Claro. ¿Cuánta plata tiene? Le voy a hacer una pregunta incómoda. Ahora, usted es buena esposa. ¿Usted considera que es una buena esposa? ¿Y qué hace que Alejandra Tamayo sea una buena esposa? Sebastián, si me estás viendo, yo no soy esposa. No, no, no. Yo vivo en Unión Libre. No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Bájale un modo. A ver, es que el hecho de que no tenga un anillo puesto o un abogado no haya firmado no quiere decir que usted no sea una esposa. Soy una excelente esposa. Sí. Sí, la verdad. Dígame tres cosas para que usted diga que es buena esposa. Pero así, de rato, pum, pum. Tengo muy buena comunicación, que me parece importante. Ajá, ¿qué más? No sé. No, señores, no, señores. No es buena esposa. Necesito a alguien que me ayude. No, 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 pues precisamente está con otros. Lina Balbuena, que nos va a contar qué es eso de ser una buena o una mala esposa, porque precisamente ella es la autora de un libro que me encanta el título. Se llama El arte de ser esposa. O sea que ser esposa es un arte. Así es. Lina, bienvenida. Lina, ¿cómo estás? Alejandra y Alejandro, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Felicitaciones por tu libro. Sí, muy, muy, muy genial que tengas tu libro, sobre todo porque es un tema que, como lo acabas de notar, muchas veces no sabemos si somos buenas esposas o no. ¿Qué es una buena esposa, Lina? ¿Qué es una buena esposa? Bueno, pues me encanta como ustedes comenzaron esto porque creo que en estos tiempos no se trata de ser buena o ser mala, ¿no? Se trata de ser y de disfrutar lo que se es. A mí no me preocupan las mujeres que deciden no casarse o las mujeres que se divorcian, sino que me preocupan mucho las mujeres que estando casadas no lo están disfrutando. ¿Qué es ser una buena esposa? Pues ser un buen ser humano, diría yo, para responder tu pregunta. Y un buen ser humano, pues conoce lo que significa la vida, ¿no? Lo corta que es nuestra existencia en este planeta y lo importante que es disfrutarla. Por eso este libro, porque la idea es que si estamos en este rol, me encanta también como lo dijo Alejandra, yo no me he casado, sí, pero usted vive con su pareja, usted es esposa, ¿no? Entonces ahí donde tú estás, desde tu relación, la idea es disfrutarlo y pasarla rico, porque si ves todo el contenido que encontramos en redes sociales, es como una burla hacia este rol de la mujer, donde además la mujer siempre es una señora regañona, una señora desarreglada, ¿no? Y es muy lejos de la realidad, no sé a Alejandra cómo le va, pero para mí es otra realidad completamente diferente de ser esposa en este mundo actual. ¿Cómo? Es que lo que pasa, Lina, es que ella todo el tiempo tiene dos angelitos, uno por aquí que le dice, Aleja, cásese, y otro por aquí que le dice, no, no, no se case, no se case. Entonces ese es el problema. Lina, no, la verdad es que yo decidí que no me quiero casar, vivo muy feliz en Unión Libre, yo molesto mucho a Sebastián, pero yo sí me considero una esposa, porque ya llevamos muchos años viviendo juntos. Pero, Lina, quiero saber, ¿por qué escribiste este libro? Porque esto también es una experiencia personal que tuviste, ¿verdad? Sí, así es, yo llevo 18 años de matrimonio, tenemos dos hijas de 14 y de 10 años, ya casi los cumplen, y hace 10 años decidí en mi corazón divorciarme porque me sentí parada en una Y, que creo que nos sentimos paradas todas las mujeres en algún punto de nuestra relación, y es o me aguanto o me divorcio. Pero yo encontré un tercer camino, lo empecé a recorrer, esto hizo que mi vida fuera diferente, que la vida de mi esposo también lo fuera, que mis hijas aprendieran en un entorno diferente, y luego se pegaron nuestros amigos que dijeron, enséñanos, Lina, luego llega a Instagram, entonces hace cuatro años que creamos contenido en redes sociales, donde hablamos de este rol de la mujer, con el hashtag Hablemos de Ser Esposas, tengo podcast también en Caracol Radio y en todas las plataformas musicales, lo puedes encontrar, donde hablamos de la suegra, de las cuñadas, de la fidelidad y la infidelidad, todos esos temas, ¿viste? Ay, Dios mío, todos esos temas que nos asustan y nos asustan bastante, ¿por qué? Porque venimos de esa experiencia pasada en nuestras mamás y en nuestros papás, pero el mundo cambió, el rol de la mujer cambió, y el rol de esposa obligatoriamente también, así que lo que nos enseñaron de ser esposa no aplica para lo que somos hoy en día, y por eso necesitamos así como el celular, que a cada rato llega un mensaje que dice, necesitas actualizar, y tú te metes y lo actualizas y te queda mejor y anda más rápido, así mismo necesitamos actualizar este rol, y mi comunidad ya me lo estaba pidiendo, y decía, Lina, queremos el libro de el arte de ser esposa, ¿por qué es un arte? Porque ya no es un trabajo, ya no es una obligación, la que no se quiera casarnos de casa, la que se quiere divorciarse, divorciar, pero quien decide seguir haciendo vida en pareja, pues Dios mío, creo que es como quien decide seguir pintando cuadros a mano, como quien decide seguir trabajando el barro, dicen que el matrimonio es la universidad del carácter, y creo que sí, ninguna otra relación te va a exigir tanto moldear tu carácter como el matrimonio, y por eso hago como ese símil del arte del barro, de moldearnos y de irnos dando forma. Lina, sin duda las relaciones de pareja no son lineales, tienen subidas y bajadas todo el tiempo, y en tu vida te viste como en ese momento en el que pensaste que te ibas a divorciar, pero encontraste ese camino, ¿cuál es ese camino? ¿Qué mensaje vamos a encontrar en el libro para las mujeres que tal vez están dudando, que no se quieren aguantar o que se quieren divorciar? ¿Qué mensaje les puedes dar? Bueno, pues tienes toda la razón, las relaciones no son lineales, las relaciones son de etapas, son de temporadas, y entre una temporada y la otra hay turbulencia, y por eso necesitamos saber en dónde estamos, porque si estamos de una temporada o estamos pasando a otra, si estamos en una transición hay turbulencia, y a veces decimos que acabó el amor, y creo que eso era lo que me estaba pasando a mí, tenía una bebé de cuatro años y estaba embarazada, no es lo mismo un matrimonio sin hijos que un matrimonio con un hijo, ni es lo mismo cuando viene ese segundo hijo, mi matrimonio estaba pasando por una temporada, por una transición, y además de eso no tenía unas bases muy sólidas, porque mi esposo no manejaba su carácter y yo tampoco manejaba el mío, y desde ahí cada uno estaba esperando que el otro solucionara, que cuando el otro cambie yo voy a sentir alivio, cuando él deje de hacer esto o aquello, entonces yo voy a estar bien, y así no funciona. Vamos a hacer, a sostenernos, a ser capaces de sostener nuestras emociones, y eso fue lo que yo aprendí, entonces si tienes el libro, primero vamos a arrancar con una introducción que me encanta, es una historia de la vida real que me pasó con mi hija pequeña, cuando en el mar de Río de Janeiro la perdí, y estuvo a punto de ahogarse, luego te cuento mi historia, desde que nací, todo lo que he vivido, luego mi matrimonio, cómo llego a este tercer camino, y en el capítulo 3 te doy ese tercer camino, así te digo, bueno, ¿quieres saber cuál es? Es este. Pero hoy te voy a contar un poco de qué se trata, y es ser la mejor versión de ti mismo. Si has escuchado esa frase que dice, cuando yo cambio, todo cambia, pues también aplica para la relación. Créeme, mujer, que pronto nos estás viendo a esta hora, que ese malestar consciente que sentimos, no se va a aliviar cuando el esposo traiga la leche de la marca que es, saque la bolsa de la basura y ponga la otra y no deje el tarro sin bolsa, cuando mi esposo deje de hacer esto o aquello, no es cuando yo voy a sentir bienestar, yo necesito comprenderme, necesito conocerme y reconocer, saber quién soy yo. Cuando yo sé eso, primero estoy tan concentrada en mi propio proceso, que no tengo tiempo de estar mirando si el otro hizo o no hizo, ¿no? Y segundo, pues me convierto en una mujer de alto valor, quien no va a querer estar con una mujer que está tranquila, que está feliz, que disfruta la vida, que gestiona sus emociones, y que ante las dificultades logra salir adelante. Porque una buena vida no es en la que uno no tiene problemas, ¿no? Uno admira a una persona porque dice, wow, mira lo que pasó y de ahí salió. Por eso hay una frase que me encanta en el libro que dice, a veces hay personas o la vida insiste en marchitarte, insiste en pisotearte, pero hay un momento en el que tú tienes que decidir si vas a seguir floreciendo, si vas a hacer eso que tú estás llamada a hacer. Así que esa es la invitación, ese es el tercer camino. Cuando yo me convertí en esa mujer, en esa esposa, pues mi esposo me dijo, yo quiero estar con esta mujer, yo quiero estar con esta mujer, ¿qué tengo que hacer para estar con ella? Y ya desde ahí, desde esa calma, desde ese soporte, yo le dije, oye, es que es bien intenso, es que este tema me está volviendo loca, es que esto es insoportable para mí. Esto no era lo que yo quería para mi vida. Cuando, yo por ejemplo, este año cumplo 10 años de casada. Mucho. Es un matrimonio muy bonito, obviamente, como decía Aleja, con sus subidas y bajadas. Exacto. Pero, nosotros los hombres también podemos aportar a ese arte de la buena esposa, ¿qué podemos hacer nosotros los hombres para contribuir a ese beneficio mental y físico de una esposa y que se convierta en esa buena esposa? Yo te voy a responder, no irritarnos, no respirar tan duro, cerrar la puerta, bajar la tapa del baño, tapar la crema de dientes, no dejarla chica, no, 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 pero venga, es que lo que pasa es que Aleja es más complicada que la gran mayoría de personas. Lina, estoy molestando. Pero normalmente, ¿cuál es el papel de nosotros los hombres para ayudar en todo eso? ¿O es eso? ¿O son esas pequeñas cosas que nosotros los hombres como que ni nos damos cuenta? Mira, ustedes tienen todo por hacer. ¿Qué es lo que está sucediendo? De una temporada como vida humana, ¿sí? Sobre todo los latinoamericanos de mucha violencia. Hasta ahora todo lo hemos solucionado a los golpes y a los gritos. Acuérdate que hasta hace poco el jefe se enojaba y los empleados obedecían. Hoy el jefe se enoja y los empleados lo graban, lo suben a las redes sociales, ¿cierto? Y se vuelve tendencia porque es un señor grosero y así no se trata la gente. Entonces también en casa hemos acostumbrado a hacer todo desde la violencia, desde el grito, desde el regaño. Las mamás de la actualidad dijeron no más, no más violencia, debe haber otra manera de criar. Y estamos enseñando a nuestros hijos manejo de las emociones y crianza respetuosa. Pero le decimos a nuestro hijo, amor, no grites. Hijito, que no grites. Mi amor, que no grites. Te estoy diciendo que no grites. ¿Por qué? Porque estamos enseñando algo que no sabemos hacer. Somos la primera generación de mamás que decimos, no puedo enseñarle a mi hijo a gestionar tus emociones cuando yo no sé gestionar las mías. Entonces estamos aprendiendo. Y ahí, como tú dices, el esposo dice, venga y yo qué. Pues, ¿qué es lo que sucede? Que a los hombres no se les enseño. Si nosotros no sabemos manejo las emociones, ustedes menos. Porque se les enseñaron solamente dos herramientas emocionales. Aguantar. Cuando ustedes se golpeaban la rodilla y les salía sangre, les decían, aguante, sea machito, papito, salga adelante, hágame el favor, que la vida es dura. Eso no es nada, siga adelante. Entonces, desde ahí, ese cerebro dice, cuando algo me duele, sea físico o emocional, yo aguanto. ¿Qué otra cosa se les enseñó? La segunda herramienta, si le pegan, usted pega más duro. Si le agritan, usted grita más duro. Sea macho, defiéndase. Entonces, los hombres solamente saben hacer esas dos cosas. Aguantan, aguantan, no, a mí no me importa, no, a mí no me afecta. Ay, sí, ellas ya se nosotan otra vez, pero hasta que un día no aguantan más. Entonces, si las mujeres estamos enseñando a nuestros hijos y nos damos cuenta que necesitamos aprender, ustedes necesitan entender primero que el mundo de las emociones no es un mundo femenino, es un mundo de los seres humanos. Todos los cerebros sienten. Entonces, ustedes también necesitan aprender a gestionar las emociones. A mí me encanta, porque mi esposo hoy me dice, me siento frustrada. Y yo digo, wow, ya sabe la diferencia entre rabia. Antes todo era rabia, así ve que los hombres por todos se enojan. O sea, se cae el niño de cabeza de la cuna y el man se enoja. Y uno dice, pero cómo te enojas en lugar de ir a ayudar al niño. No es que le esté enojado, es que no sabe gestionar lo que está sintiendo. Entonces, qué bonito que todos en casa aprendamos a ser equipo y empecemos a sostener nuestras emociones, a saber lo que estamos sintiendo, que no es lo mismo que aguantar. No, no es como, uy, ¿verdad que tengo que ser paciente? Y yo me aguanto. No, eso no funciona porque un día vas a explotar. Ferma, ¿no? Viste toda la relación que hay de las enfermedades físicas con esas rabias, con esa falta de perdón, con esos momentos difíciles que no han sido gestionados en nuestra vida. Entonces, por eso me dedico. Ahí en el libro vas a encontrar ocho pasos para mejorar tu relación, para romper esos patrones de comportamiento. Si es que siempre peleamos por lo mismo, o sea, siempre en la casa de cada uno, peleamos todos los días por lo mismo. Oiga, cambia de pelea. No, sobre todo rompamos esos patrones y hagamos las cosas diferentes para que empecemos a disfrutar nuestro matrimonio. Lina, ahorita decías algo muy importante y es que el rol de la mujer ha cambiado definitivamente dentro de la relación de pareja, porque antes era una obligación casarse, ahora las mujeres podemos decidir si lo queremos hacer o no, nos podemos divorciar si lo queremos, antes el divorcio era sinónimo de fracaso. Pero yo creo que la gran conclusión es que una relación de pareja es para disfrutarla, el matrimonio es para gozárselo, para tener un compañero de vida, un apoyo, para sentirnos felices. Y qué bueno que en este libro podamos encontrar esas herramientas, porque muchas veces, como tú lo decías, sentimos que se nos acabó el amor y no es verdad, son problemas que se pueden superar y a veces muchas personas pierden al amor de su vida por no saber gestionar este tipo de situaciones. ¿Dónde podemos encontrar tu libro, Lina? Me encanta lo que dices, porque, y quiero decirle esto a las mujeres, y es que mi esposo no es mi enemigo, mi esposo es mi aliado, ¿sí? Si nosotros nos ponemos espalda con espalda, vamos a vencer todo lo que se nos presenta. El libro lo consigues en todas las librerías, en la librería nacional, en la librería panamericana, en todas las librerías lo puedes conseguir, lo consigues en la Kindle de Amazon, también si te gusta el libro virtual, o me puedes escribir a mis redes sociales, arroba Lina o albuena, primero V grande, y luego V pequeña o V, y me escribes y yo te lo hago llegar a donde sea que estés. El arte de ser esposa, qué buen título y qué buen libro, Lina, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahí está, para que usted se considere esposa, si no tenga un anillo en la mano, querido, usted es una esposa. Lo sigo esperando igual. Y tiene que ser una buena esposa. Es que sí, que no quiere ser esposa, pero que sí le ponga un anillo. Pero quiero el anillo. Ah, claro, ahí está, pinta y daleja, bienvenida otra vez. Ay, gracias. Qué rico tenerte acá de nuevo y nosotros mañana estaremos nuevamente tomando el algo, no solamente con la aleja, sino con todo este equipo de Telemedicina. Nos vemos mañana. Chao. Gracias. Gracias. Música Música